No vamos a suspender sesiones en el Congreso, hay muchos temas que discutir, especialmente el de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia, señalaba el presidente del Congreso Nacional en julio del 2022, donde ni los casos por COVID-19 detuvieron a los parlamentarios, pero ha sido un acta de ratificación la que mantiene en este 2023 paralizadas las acciones en el hemiciclo. La clase política le ha venido vendiendo al pueblo que no se deben de construir los consensos, libre a todo lo que ha llevado el Partido Nacional se le oponía, hasta lo bueno, y los cachurecos están haciendo lo mismo. El partido político al que aún pertenece el legislador señala que en ningún momento buscan darle un golpe técnico a la persona que ellos apoyaron desde un inicio, porque sus padres no se han convertido en el gobierno.